Luego de que el Senasaj revelara el decominso de 62 toneladas y 112.959 litros de insumos agrícolas que no cumplían con las normas fitosanitarias para su comercialización, la Cámara Agropecuaria del Oriente, CAO, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo Anapo y la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios, APIA, junto a la Asociación Boliviana de Proveedores de Insumos, Bienes y Servicios Agrícolas Pecuarios, APRISA, condenaron la venta de insumos agrícolas vencidos o caducados y exigen a la Fiscalía una investigación a fondo sobre el asunto. Así, el presidente de la CAO, Oscar Mario Justiniano, se refirió a que el acto indebido va en desmedro del sector agroproductivo. Se ha encontrado un almacén donde se estaban adulterando productos los cuales ya estaban vencidos o caducados y estos productos posteriormente estaban saliendo al mercado para ser comercializados nuevamente en desmedro de nuestros productores, en desmedro del sector productivo, el cual trabaja todos los días de sol a sol y el cual garantiza la seguridad alimentaria. Esto no es correcto. Esto es un hecho el cual es altamente deplorable y nosotros como sector productivo lo que nos hemos encargado es con el Servicio Sanitario, con el Senasac, de pedir y exigir de que se debe llevar adelante a través del Ministerio Público y entendemos y lo sabemos de que el día de ayer se han presentado las querellas correspondientes y vamos a estar nosotros velando y vamos a estar nosotros pendientes de que se llegue a tener a los responsables. Desde Anapo, el presidente Fidel Flores también brindó su criterio institucional sobre el hecho. Como sector productivo expresamos nuestro rechazo y nuestra indignación por el accionario delictivo de empresas y o personas que se han visto involucradas en esta actividad ilícita que es atentatorio contra el medio ambiente, la salud y la economía de los productores. Mientras, Ronald Paz y Eduardo Nostas, presidentes de APRISA y APIA respectivamente, rechazaron y repudiaron el acto ilícito. La constitución calutina a empresas que importan insumos y tecnologías agropecuarias. Primeramente queremos ponderar el operativo realizado por el Senasac para haber descubierto estos sucesos y también rechazar y repudiar este acto, que aparte de dañar la salud pública y medio ambiente, también daña el prestigio y el trabajo de muchas empresas que día a día trabajan para proveer la mejor calidad en lo que son insumos y tecnologías agropecuarias. Pedimos a todos los agricultores, a todos los agricultores, que puedan denunciar todo este tipo de cosas, tanto a las empresas como al Senasac, para que se puedan realizar operativos y de alguna forma podamos parar este tema que realmente a todos nosotros nos afecta. Nosotros vamos a ser responsables en el tema de las investigaciones, vamos a ser partícipes de esto y obviamente ojalá se logre llegar a la realidad y al final de todo esto que ha sucedido.